Si vuelves conmigo Te voy a enseñar Un amor escondido Que se siente al besar Si vuelves conmigo Te voy a enseñar Un amor escondido Que se siente al besar Ya verás Te enseñaré Un amor escondido Y otras cosas que sé Si vuelves conmigo Te voy a enseñar Un amor escondido Que se siente al besar Si vuelves conmigo Te voy a enseñar Un amor escondido Que no tenga final Si el amor Es así Como un niño perdido Que se siente morir Ya verás Te enseñaré Te enseñaré Un amor escondido Y otras cosas Que se Te enseñaré 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 Gracias.